¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo En Jurassic Park Evolution O más bien en este parque Que intenta imitar Aunque nos hemos salido un poco ya del margen Pero bueno, intenta imitar A Jurassic Park en todo lo que podamos Estamos justo donde lo dejamos La verdad es que no me acuerdo De dónde está el bicho este, vale ya se lo han llevado No me acuerdo cuál era el bicho Que murió la verdad, pero bueno De momento estamos bien, ya sabéis que tenemos ahora Dos recorridos nuevos, vale Uno que es de... el recorrido Del terror, lo tengo aquí justo además Que es por donde pasan por todos los carnívoros, vale Y luego el recorrido normal De Jurassic Park, el que sería El típico, que pasa por delante del... ¿Cómo se dice? El centro de visitantes Y va hacia el parque De momento vamos bastante Bien en lo que es el parque, o sea No tenemos muchas desgracias y demás Pero hemos tenido un problema bastante grave Y es que... ¿Dónde está? Aquí Blue se ha quedado sin... Amigos, básicamente Vale, se ha quedado sin ningún otro raptor Entonces, creo que voy a intentar Traer más raptores Con Blue Pero lo que voy a hacer es capturar esta Blue Y venderla, vale Más que nada porque Ya sé que nos va a hacer mucha gracia y demás Pero... Es que lo que tenemos que hacer es eso, vale O sea, tenemos que quitar a la Blue Y que sean todas de la misma edad Porque creo que va a estar mejor Traer la raptor squad al completo Que no tener Blue Que se va a morir antes que las demás Y ya está, vale Entonces clonamos a Blue directamente Y va a ser exactamente la misma Vamos a ir directamente, vale Con el cochecito para sedarla Ostras, la gente que se tira Like por la gente que esquiva el coche Madre mía Bueno, y like también por el capítulo Que le eches Y si no estás suscrito Suscríbete, amigo mío Que te van a encantar todos los vídeos que subo Sobre todo en los que me choco contra las puertas Pues no Pues no, porque sé conducir Tengo el carnet ¿Qué te pensabas tú? Cuidado con la cabra esa Muy bien Perfecto Y ahora solo tenemos que buscar a Blue Está ahí Vale, voy a mirar a ver si también se puede reabastecer este No hace falta Y el derrape Vale, perfecto Con la lluvia es un poco más difícil de De llevar lo que es el coche Pero bueno Vale, ya está Blue Tranquila, bonita Muy bien Creo que con uno debería ser suficiente para dormirla Sí Muy bien Vamos a dejarla ahí Vamos a hacer una cosita Porque quiero mirar a ver El recinto Ya sabéis que tenemos aquí un recinto Con dos Tiranosaurus rex Y quiero mirar a ver cómo están de comida Porque Porque obviamente no quiero que estén hambrientos ¡Ostras! Cuando los ves así impresionan, ¿eh? Cuando los ves así de cerca Pero bueno Vale, vamos a ver entonces Mirad a Blue Pobrecita Vamos a verla de manera guay Como hace el Picotzi Que por cierto Me estáis diciendo a ver cuándo voy a volver a grabar Pero es que se había ido de vacaciones Según me dijo Así que hasta que no vuelva Pues no podré grabar con él A ver si puedo Ahí Lo que pasa es que no No se puede conseguir ver muy bien ¿No? Vamos a llevárnosla Eh... Velociraptor Sí Y vamos a empezar a crear nuestra Raptor Squad Quiero que sean bastante longevos ¿Vale? Entonces Vamos a crearlos con... Bueno, con la posibilidad de que también sean muy inteligentes Que eso también Es algo que me apetece un montón La verdad Vamos a ir aquí Luego ya pondremos los patrones y demás Sangre hiper eficiente Creo que para la esperanza de vida Y seguramente cosas mejores El tiburón este Por ejemplo Sin ir más lejos Lo que pasa es que el aprendizaje intuitivo Siempre Me ha parecido muy importante Más que nada porque suele ser Eh... ¿Cómo se dice? Suele ser De bastante más inteligencia ¿No? Pero bueno Vamos a poner la respuesta inmunitaria Aquí le vamos a poner... Ostras Lo que es en la reacción rápida Le da un montonazo de vida ¿Eh? Vale 117 18 Y la reacción rápida 24 O sea En ataque tenemos que ponerle reacción rápida Pero vamos Ostras 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 ¿Quién me ha roto una cerca? Vale Necesito Dame dos segunditos Sangre hiper eficiente Bueno aquí lo que tendríamos que poner Lo del murciélago Lo que pasa es que le da poco Vamos a ponerle reacción rápida también Y aquí puedo ponerle reacción... Sí Sí Reacción rápida en todo Aquí tengo reacción rápida No Vale Ahí se va a quedar como está Vamos a ir a solventar primero eso ¿Vale? A ver que cerca se ha roto ¡Lol! ¿Pero qué haces entrando ahí? Bueno Menos mal que ya no están los velociraptores Tú Que tenía sed ¿Sabéis? Tenía sed El bicho este Confirmado Yo no sé qué haces aquí Sinceramente Amigo mío Sedando Y repárame la cerca también Por favor Porque O sea De manera random De repente empiezan a correr Hacia este lado Y claro Como tienen sed Pues ala Se piran pa' allí Mirad Y sus amigos están aquí en teoría Pero bueno Pues estos dicen Total ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer el tonto? Madre mía Esto Este está bien ¿No? Sí Vale Qué susto tío Vale El coche debería estar yendo Perfecto Venga Pues vamos a ocuparnos De nuestras cositas Seguimos con nuestro laboratorio De creación De velociraptores Eh Creo que todo esto Ya está bastante bien Vamos a ver lo de la socialización Aislamiento Vale Vale Pues sí Me parece bien Lo del aislamiento Uno Aquí Inhibidor del estrés Para que sean bastante más tranquilos Me gusta Y el hábitat Quizás podríamos ponerle algo Que le dé No le da nada Así que Eso lo dejamos así Vale Pues vamos a ir con Blue En nuestro laboratorio De incubación De creación De velociraptores Más bien Eh Patrón de Charlie Perfecto El siguiente Supongo que será patrón de Echo Que siempre viene después de Charlie ¿No? Ah pues Delta Creo que sí Bueno Creo que lo estaba diciendo en orden Pero bueno Y ahora ya el último es La pobre Echo Ahí está Los incubamos A todos Muy bien Pues ya vamos a tener La Raptor Squad Aquí está nuestra Nevada Que está Mirando a los Visitantes parece ser Y madre mía Como suenan los Los teranodones Tío Cámara teranodon ¡Wow! Como ha caído en picado Ahí eh Vale Esto era para seleccionar Solo un teranodon Pero creo que puedo Usar Una zona Los espacios están al tope Mostrar vista Ahí está Aquí no hay nada Mostrar vista ¿Veis? Y aquí puedo ir cambiando De un lado a otro Mirad ese teranodon Me encanta ver a los teranodones En teoría Los teranodones Se pueden escapar ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Ey! Mirad Mirad que viene Ah no, no, no Viene ese Pero eso En teoría Mirad, mirad este Qué bonito Este es uno de los pasillos Por donde pasa la gente En realidad Me encantaría Que se viera A los A los teranodones También Los espinosaurus ¿A que sí? Sí ¡Uh! Se ha escapado el coche De milagro ¿No? En el último momento Parece que se ha escapado El coche Sí Eso Me encantaría Que se pudieran ver Los teranodones La verdad Añadir tarea Vamos a reponer Todos los alimentadores Que podamos Vale La cerca En teoría Ya está arreglada Vamos Este, este Este Y este Muy bien Y ahora vamos a pillar Otro equipo Y así Muy bien Pues perfecto Vale Vamos a trasladar A nuestro Anquilosaurus Y lo vamos a poner Aquí con su familia Es que no No entiendo muy bien Eso ¿Por qué se van Hasta aquí Tío? De verdad Que no lo entiendo O sea Es algo que no Que no puedo comprender Por aquí me encantaría Que se pudieran escapar Los dinosaurios En plan Y que luego los vieras Por ahí Circular Por allí ¿Sabéis? Eso estaría muy guapo Pero bueno La verdad es que creo Que me está quedando Muy bien el parque Ya sé que el aviario No estaba En el Jurassic Park Original ¿Vale? Solo estaba En Isla Sorna No sé Qué más cosas También Ya sé que por ejemplo Lo de los velociraptores Cuando se ve El parque No está exactamente Ahí ¿Vale? Pero bueno La verdad es que Sí que O sea Sí que ¿Cómo se dice? El parque Sí que tenía Una zona Designada Para los velociraptores ¿Vale? Entonces pues bueno También me encantaría Poner aquí una zona Para los velociraptores Lo que pasa Lo que pasa es que No sé dónde estará Tío Creo que está en adorno Si no me equivoco Señales no Aquí encercados Aquí Lo voy a poner aquí Más que nada Porque creo que Mola bastante Un dinosaurio Alcanzado la madurez Perfecto Vamos a ir sacándolos Entonces poco a poco Velociraptor Vamos El otro velociraptor Muy bien Ya sabéis que Tenemos que ir Poniéndoles los nombres ¿Vale? Rápido Vale Aún no A la velociraptora Esta es Blue Ahí está Vamos a sacar A Charlie Si no me equivoco Dinosaurio sin vida ¿Pero qué? Ah Y los pobres Triceratops Claro Si es que ya Los pobres Están empezando A A caer Ya son viejitos Entonces pues pasa lo que pasa Este es Charlie Si no me equivoco Como digo Si patrón de Charlie Charlie Perfecto El siguiente es Delta Amenaza de dinosaurio Ahora quien Tiene amenaza de dinosaurio No, no, no Pero que A ver, a ver ¿Veis? Es que esto es lo que Peligro para los visitantes Echa a correr hacia allí Cuando en teoría Debería estar aquí Con el grupo Tío A ver Porque estos también Se están desviando un poco Vamos a Vamos a sedarlos ¿Vale? A los Triceratops Triceratops Estos Y creo que voy a ir A por uno Rápidamente De aquí El equipo De guardas No hay problema Lol ¿Cómo que recorrido Deshabilitado? En teoría El que ha reventado El Ah, no, no Lo ha reventado Un Rex Tú, el coche Vale, bueno Luego lo haremos No hay problema Verás Como todavía Va A reventarle La cerca Al Rex Y acaba muriendo Tío Es que lo estoy viendo A ver Que me estaban aquí Distrayendo La última que ha salido Es Delta No, Echo Es esta Echo ¿Y dónde está Delta? Que es esta de aquí Que en teoría Es la más verdecita ¿No? Pero tampoco se le ve O sea, sí que se ven Patrones como verdes Pero no una locura De Mirad Blue es la alfa Ahí está Eso es lo que yo quería ver Vale Y nos faltan Cochecitos Ahora mismo Vale El Anquilosaurus Ya no hace falta sedarlo Que ha vuelto a su A su recinto original Pues nos vas a servir Un montón tú Aparte de Para reabastecer esto Cuidado señores Dispersense Vale Estamos yendo Para quien no lo sepa Donde los Velociraptores Vale A sedarlos Vamos a sedar Velociraptores Muy bien Hola Muy bien Vale Vale Y me falta Blue Que se va a quedar ahí Quieta Perfecto Ya están todos Perfecto Vamos a ver Que nos falta Blue La primera Va a ser Blue Por supuesto Vamos a ir poniéndolos Poco a poco ¿Vale? Vamos primero A trasladar a la Raptor A la Raptor Squad Y luego ya Trasladaremos A los Estegosaurus Vale Aquí también Bien Está la misma señora No Aquí hay gente del parque Señora ¿Qué tal? Esta es la señora Que le timé A LP Gochi Que le dije Mira tiene O sea Es una mujer casada Le dije Y le digo ¿Y sabes por qué Sé que es una mujer casada? Y me decía No Y le digo Porque tiene un anillo En la mano Y el tío Va y acerca La cámara A la mano Ahí como diciendo ¿En serio? Y no tenía Ningún anillo A ver ¿Dónde están los Rexes? Tío A la F Hay que darle Muy bien ¡Madre mía! No sé de qué me suena Este señor Mirad Mirad Los Rexes Como están mirando Tú Lol Los habéis escuchado Lo que ha dicho De las cabras Dice Nuestras cabras No tienen miedo A los depredadores Esto se consigue Mediante cría selectiva E ingeniería genética Vamos que al final Los Stegosaurus Como si nada ¿No? Y los Anquilosaurus Otra vez han vuelto aquí Madre mía La que me están liando Los Anquilosaurus Tío Míralo Si es que Ya sé que es en pánico Pero madre Vamos a sedar A todos los Anquilosaurus Y nos los vamos a llevar Lejos Tío Nos los vamos a llevar También aquí Y que luego Se esparzan por ahí Yo es que no entiendo Por qué Teniendo comida Aquí y demás Se van Tan lejos No lo entiendo De hecho Igual lo que voy a hacer Es eliminar Es que lo que quiero Es que vean Tío Quiero que se vean ¡Hala! Se han quedado Ahí en medio ¡Ay! De verdad Muy bien Pues ya están llegando Los raptores De la Raptor Squad A ver si puedo hacer Ahí una captura Toda guapa Esta es blue Vamos Se le ve a la legua Eh... ¿Cómo se hacía La captura? Ahí, ahí Ahí está De... Súper bien Que iba a decir Otra cosa Vamos a ver Creo que así puede estar Bastante bien ya Con la miniatura esa Bueno, esta también Puede quedar Bastante bien ¿Verdad? Muy bien Y aquí la última Que la pobre será Pues no sé quién es Tío Esta La verdad Bueno, voy a sacarle Una foto también Solo por si acaso Fotito Y esta era La última Que me faltaba Que no le saco foto Fotito Ya veréis luego Para qué voy a usar La foto Creo que os va a gustar Bastante Luego tengo que Aprender a hacer Estas cosas Las bengalas Y demás Pero bueno Vamos a ver entonces Ya las están Trasladando Me gustaría también Poner aquí En el En el cacharro este Una de la Raptor Squad La verdad Estaría guapo O sea, un ¿Cómo se dice? Un centro de estos ¿Dónde están? Los cercados Aquí Un recinto para Raptores ¿Sabéis? Aquí un recinto Para Raptores Todo guapo Pero bueno Pues está cayendo La Raptor Squad Perfecto La primera Blue Por supuesto Como hemos dicho Supongo que irá A comer y a beber agua Vamos a Ah vale Ya está esto Vale Tienen cabras Y tienen comida Aquí para Para ir tirando Así que perfecto No me acordaba Que tenían las dos cosas La verdad ¿Hay una cabra Por aquí fuera? Me ha parecido Que había una cabra Igual es Igual era esta Que me ha parecido Que estaba por fuera Pero en realidad No No estaba por fuera No lo sé Mirad De estos afortunados Justo van a ver A los Raptores Llegando Y me parece que Charlie Va a arrollar Uno de los coches Pasa entre medias No Lo ha arrollado En fin El pobre solo quería Ir a comer ¿Y este por qué se ha parado? Mirad Mirad Como comen Eco Este ya ha comido Y todo No le falta comer Supongo que irá Por una cabra O algo por el estilo ¿No? Oh Ha intentado pegarle Un golpe al coche Que mala persona Eco Bueno ahora comerá Y ya está Pobrecitos Estaban ya Con un poco de menos de vida Mirad como van ahora A comer O sea Cada comedero Puede alimentar A tres De la Raptor Squad Está bien saberlo Está muy bien saberlo Si Perfecto Ya me han sedado También a los Anquilosaurus ¿Verdad? Los Anquilosaurus Problemáticos Pues perfecto Chicos y chicas Pues Nos vemos En el siguiente capítulo Lo voy a dejar por aquí Aquí tenéis dos vídeos más De dinosaurios Ya está la Raptor Squad En el parque Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Adiós